Oye Che, yo vine de mi capital Pa' cantarte un rico son En mi capital, en mi conciencia Yo tengo un amiguito mío Que cada vez que me encuentra Me da la mano y me dice Luzo, Luzo Que lindo canta el sol Pero yo tengo un amiguito mío Que cada vez que me encuentra Me da la mano y me dice Luzo, Luzo Que lindo canta el sol No me estoy creyendo cosas Ni de que yo mismo soy el que soy Lo que tengo es una bomba Pa' cantar el son cubano ¿Cómo te gusta mi canto? Ahí te va con sentimiento Te juro hermano del alma Que el son yo lo llevo dentro ¿Cómo te gusta mi canto? Ahí te va con sentimiento Te juro hermano del alma Que el son yo lo llevo dentro Viene cantando son Luzo, Luzo Que lindo canta el sol Viene cantando son Luzo, que lindo canta el sol Viene cantando son Luzo, que lindo canta el sol Viene cantando son Luzo, que lindo canta el sol Viene cantando son Luzo, que lindo canta el sol Viene cantando son Luzo, que lindo canta el sol Viene cantando son Luzo, que lindo canta el sol Viene cantando son Luzo, que lindo canta el sol Viene cantando son Luzo, que lindo canta el sol Viene cantando son Luzo, que lindo canta el sol Viene cantando son, blues son, que lindo canta el son Te canto mi son cubano, yo soy el dos dirección Viene cantando son, blues son, que lindo canta el son Con amor y sentimiento, el son yo lo llevo dentro Viene cantando son, blues son, que lindo canta el son Yo nací en el cafetal, donde voy a cantar sol sal Viene cantando son, blues son, que lindo canta el son Son con son, blues son con son, que rico, que bacio Viene cantando son, blues son, que lindo canta el son Cantando un poquito digo, que lindo canta el son Cubano son del güero, que lindo canta el son Con amor y sentimiento, que lindo canta el son Ay el son lo llevo dentro